¿Qué es la parte real de Z? A ver, este número complejo es 2 más I sobre menos 5I. Bueno, a ver, para resolver la división, multipliquemos numerador y denominador simplemente por la unidad imaginaria, porque no tenemos en el denominador parte real y parte imaginaria, tenemos nada más que parte imaginaria. Bueno, acá hagamos 2 por I, me da 2I, hagamos I por I, me da positivo I cuadrado, sobre, bueno, menos 5I por I, menos 5I cuadrado. Bueno, resulta que la unidad imaginaria al cuadrado es menos 1, I cuadrado es menos 1, o sea que acá nos queda menos 1 por el I cuadrado más 2I. Y en el denominador, fíjate que I cuadrado es menos 1, por menos 5 da 5. Esto significa, le cambio el signo nada más, ¿no? Significa que este número complejo es menos 1 quinto más 2 quintos I. Bueno, su parte real la estamos viendo, es menos 1 quinto, o sea que ya sabemos, ya sabemos que la parte real de Z, ya sabemos quién es, menos 1 quinto. Bueno, vamos a borrar todo este bodoque y vamos a colocar acá en su lugar lo que es la parte real de Z, que es menos 1 quinto. Bueno, ya conocemos la parte real de Z. Vamos ahora a trabajar este número complejo para determinar su parte imaginaria, porque la parte imaginaria de mi número complejo Z es la parte imaginaria de todo este bodoque que tenemos acá. Bueno, ahora con mucha tranquilidad vamos a determinar la parte imaginaria de este número complejo. Así que empecemos a trabajarlo despacito. Tenemos 3 menos 4I elevado al cuadrado menos I a la 239. Déjame ya mismo, ya mismo, déjame trabajar I a la 239. 239 lo voy a dividir por 4. A 239 lo divido por 4. Viste que las potencias de I se dividen cada 4 veces, se repiten, ¿no? Da 59 como y pico, ¿no? Bueno, 59 y algo. 59 por 4 me da 236. 236. Bueno, 236 al 239 me da 3. O sea que acá me queda I a la 3. Pero, ¿qué pasa? I a la 239 es lo mismo que I a la 3. Pero, ¿quién es I a la 3? I a la 3 es I cuadrado por I. Como I cuadrado es menos 1, I a la 3 es menos I. ¿Está bien? Voy a regresar la cuenta por las dudas. Es 59 por 4 sumado 3. Exactamente, 239. I al cubo, acordate que I al cubo es I cuadrado por I. I cuadrado menos 1 por I menos I. O sea que acá tenemos menos I multiplicado 1 más 3I. Bueno, sigamos. Acá tenemos un hermoso binomio al cuadrado. ¿Viste que el binomio al cuadrado es el primer término al cuadrado más el doble del primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado? Bueno, este es el desarrollo de un binomio al cuadrado. Apliquémoslo acá. El primer término al cuadrado sería 9, ¿verdad? Después viene más el doble del primero por el segundo. 2 por el primero, 2 por 3 es 6, 6 por menos 4I, 6 por menos 4, menos 24I. Y luego tenemos el segundo término al cuadrado que va a dar positivo porque el cuadrado da positivo. 4 al cuadrado da 16 positivos, pero también hay que elevar al cuadrado el I al cuadrado. Hay que elevarlo al cuadrado del I, así que bueno, ahí nos quedó. Luego, menos por menos me da más. Y acá ya puedo, bueno, lo escribo, lo escribo, lo hacemos en el paso siguiente. Hay que hacer distributiva aquí, ¿no? Bueno, a ver, nos queda 9 menos 24I. 16I cuadrado, claro, I cuadrado menos 1 me queda menos 16, ¿no? Acá como distributiva, I por 1 me da 1I. Y I por 3I me da más 3I cuadrado. Entonces nos quedó, vamos perfilando la parte real, es 9 menos 16. Y acá I cuadrado menos 1 por 3 menos 3. ¿Está bien? Bueno, y luego la parte imaginaria nos quedó menos 24I más 1I me queda menos 23I. ¿No? A ver si hicimos bien las cuentas. Menos 24I y acá nos quedó una sola I, así que nos queda menos 23I. Bueno, 9 menos 3 es 6, 6 menos 16 es menos 10, menos 23I. Evidentemente la parte imaginaria de este número complejo es ni más ni menos que menos 23. O sea que la parte imaginaria de Z ya la puedo canjear por menos 23. Bueno, ¿qué número complejo estábamos hallando? Un número complejo que tenga una parte real de menos un quinto y una parte imaginaria de menos 23. Quiere decir que nuestro número complejo Z que estábamos buscando tiene una parte real de menos un quinto y una parte imaginaria de menos 23 al cual le pondremos la unida imaginaria. Y ahí tenemos el ejercicio terminado. Bueno, espero que haya quedado claro. Dudas, preguntas, consultas, Whatsapp, Facebook, Instagram. No te canses de preguntar porque yo no me voy a cansar de contestarte. Y nos vemos a vez cuando en el próximo video. Chau chau.